La última vez que hice un video de estos en el que reaccioné a mí misma, o bueno, a videos míos, fue hace más de un año. Y tuvo más de 2 millones de vistas, así que yo creo que les gustó mucho porque también tuvo muchísimos likes. Y por eso fue que decidí hacer otro video de estos en el que efectivamente voy a reaccionar a videos míos. No tan viejitos, así como cuando tenía 7 años y apenas empezaba, pero pues sí unos que no son tan recientes. Así que ya los tengo aquí en la compu y ya quiero comenzar. Ya tenemos aquí el primer video que vamos a estar viendo. Se llama 24 horas en el armario y fue subido en el 2019. O sea que ya van para 4 años que se subió y hace 4 años que no lo veo. Recuerdo un poco cuando lo grabé, pero no del todo, así que vamos a verlo pues a ver qué tal. Vamos a ponerle play. Ay, dejé mucho tiradero ahí, ¿no? ¡Mi mochila! Ok, vemos que dejé muchas cosas randoms ahí como si fuera a acampar. Ok. ¡Ay, me asusté! Salí así del closet y me asusté, no lo esperaba. Estoy aquí adentro porque voy a hacer 24 horas en el armario. Tenía que 9 años. Ok, 24 horas en el armario. Algo normal. ¡Mira, yo soy Regi y están en otro video de... ¡El intro! Todo esto es lo que voy a necesitar para este reto. Ok. Acá traigo mi camita. ¿Mi camita? Ay, recuerdo que esa camita de dinosaurio siempre la llevaba conmigo a cualquier reto de 24 horas. O sea, siempre estaba ahí en 24 horas. Ay, no me acuerdo, pero en todo siempre estaba ahí. Seguro ustedes ya la reconocen. ¿Y aún la tienes? Sí. Pijama, almohadas. Esa mochila de Nintendo está muy padre. No sé dónde quedó. ¿Para qué llevo un póster de Luigi? Iluminación. Esta lamparita que me acompaña siempre en todos los retos. A ti me veo muy chiquita. Esta que se puede pegar en la pared. Y a veces, esta que la colecciona... ¿Esa lamparera del cuarto de mis papás? Vean, es una lámpara. Traje mi iPad y un Google Galaxy para hacer slime. Está muy padre. Bueno, creo yo que tengo todo listo y bajo control. No me va a hacer falta. Amo los muñequitos. Bueno, mis videitos que salen de la nada haciéndole. Ok. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Listo, patrañitas! Ya metí todo. Ahora a decorar la que será mi casa por 24 horas. A decorar la casita. Patrañita. Al parecer ya está. ¿Quieres probar mi refugio? ¡Vengan! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Oh! Oh, quedó muy cool. Ok, ya veo por qué el póster de Luigi sí le dio un toque. Primero dije, ¿para qué? Solo te vas a dormir en el closet. Pero no, sí está cool. ¡Ay, mi peluchito! Me pareció mi refugio. A mí me encantó. Siempre me gustó hacer estos retos de 24 horas porque... Aunque es como vivir en un lugar así rándome, está como padre el hecho de acomodarlo y todo eso. Estaba muy cool. Son las 10.40 de la mañana. Mi fondos de pantalla de Bisco Girl. Tengo hambre. Vamos a entrar. Ok. Ok, a partir de ahí ya no podía salir del closet. Sí. Bueno, pues te dejo la cámara. Muy bien. Voy a cerrar aquí. Oye, se veía muy bien iluminado. Otrañitas, ya está la puerta cerrada. ¿Cómo cabía en ese closet? Y tenía un buen despacio. Como les dije, afortunadamente no tengo hambre. Estoy muy bien. Les voy a enseñar lo que traje de comer. Muy bien, Roshishow. Enséñanos qué traes en tu mochilita. Traje unos panecitos con mantequilla. Ok. Un jacob. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Traje un yogur de galletita. Siempre llevaba un buen de comida, como si me fuera a quedar una semana ahí. Los amo, me encantan. Unos panditas así. ¡Qué rico, gomitas! Pretzels. Pretzels, muy bien. Y sandía en este tope. Ok, voy a adelantarle un poquito para no ver todo el video. Así que a ver, ¿hasta dónde le dejamos? Ok, aquí ya es de noche, ya traigo mi pijama. Ya tengo mucho. La adelanté poquito y de la nada ya no había luz. Listo, ahora a comer. Ah, ok, voy a comer algo, al fin. Patrinitas, me voy a cenar este yogur y estos panecitos tostados. Provechito, ahorita los voy a hacer. La mejor cena. Ya son las nubes sin punta y uno de la noche. No supero mi fondo. Y en la esteric y mi fondo de lentejuelas. Voy a tocar la luz de acá. Rincho tenía mucho flow. Voy a quedar con mi luz de pin y pon para que no me nieve la noche. ¿Cómo? ¿Cómo me dormí ahí? ¿Cómo no amanecito? Ay, mi peluchito. Me da mucha ternura. Me acuerdo que esa noche, no sé si quedó grabado, creo que no. Pero esta noche, no sé si fue mi subconsciente o mi mente que según yo empecé a escuchar ruidos afuera del closet. Y estaba toda asustada. Pero pues no sé si fue mi mente de estar pensando, te va a pasar a alguna noche, te van a asustar, te van a abrir la puerta del closet. Y no sé si fue por eso, pero según yo escuché cosas afuera del cuarto y no había nadie. A ver, vamos a ver. Es la 1.53 de la mañana. La 1.53 de la mañana. Sí, justo lo acabo de decir. Yo pensé que no lo había dicho, pero sí. Y ahí estoy muy asustada. Me da miedo. Ay, Regi Show. Es que ya es muy tarde. Muy mal. Y siempre que pasaba eso, prendía mi celular y 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana. Mi cara de sufrimiento. Ni me veo. Listo. Ok, ya me veo. Muy bien. Muy bien, yo creo que ya voy a dejar el video, bueno, este, hasta aquí. Porque si no, el video se va a hacer eterno y pues tampoco. Pero si ustedes lo quieren ver completo, está en mi canal. Ahí lo buscan y lo encuentran. Y le dan like, por favor. Ok, ya tengo aquí el segundo video que se llama tipos de alumnos en clases en línea. De este sí me acuerdo un poquito más porque pues no fue hace mucho. Fue cuando estábamos como en 2020 más o menos. Cuando estábamos en clases en línea. Y recuerdo que fue muy divertido grabarlo, así que ya lo quiero ver. 3, 2. Mi pelo morado. No manches, ya que me pongo a pensar, he tenido mi pelo de muchos colores. Rosa, morado, azul. ¡Ay, mi cuarto! La verdad se ve muy bonito mi cuarto así, pero... Pues ya lo modifique. Ok, ahí Regichow que mandó a sus compañeros de clases en línea en un video. No, no es cierto, pero sí me baseo un poco para hacer los personajes. Quédate para descubrir si conoces alguno o si eres alguno de ellos. Vean, tengo una foto de Natia ahí bailando en mi buró. No sé si la pueden ver. Creo que ya no pasó. Pero... Ojo. No digo que yo sea o que conozca alguno de los alumnos. Regichow. No digo que yo sea o que conozca gente. Siente así, procede a poner a todos los alumnos de su salón. No, no es cierto. Bueno, pues vamos con los tipos de mimos. Sí, es cierto. El mimo. Me acuerdo que esta idea de video surgió así platicando una vez de... Ay, no sé qué, no hizo esto en una clase en línea. Y fue como... ¿Y si hacemos un video de eso? Y mi papá le puso el nombre a cada personaje y así estuvo muy cool. Mi papá va a extra. Amo que nos caracterizábamos bien chidos. Así nos ponemos pelucas, lentes, la edición de la clase en Zoom. Hasta hicimos la interfaz de Zoom. Sí. Alóndiga de granaditas. Alóndiga de granaditas. ¿Cómo se llama? ¿Albóndiga? Ojo, yo experto en historias. ¡Ah, el Pipila! Ay, me encanta ese video. Sí, muy bien. A ver... Me das mucha risa con tu peluquita amarilla. Mimo. Mimo. Ok, ahí va el Mimo. Entra en pánico el Mimo. Cuéntame, por favor, qué sucedió en la batalla del Monte de las Cruces en 1810. Ok, aquí el Mimo era un personaje que hablaba según y no lo escuchaba en las personas. O sea, fingía que hablaba para no participar en clase. Así, me preguntas algo yo. No, no sé. Oye, prende tu micrófono, por favor, Mimo. Entonces, esa era la idea principal. Ojo, regichó actriz. Muy bien. No, no, Mimo. Me encantaba tener que actuar a todos los otros alumnos que nada más están así de... El que pregunta por... Ahorita viéndolo ya sé a quién me refería en ese momento. Gaston siempre tiene algo que preguntar. Ok. Ahí ya hay otro personaje, ven. Variar en un buen... Mira, o tengo un moñito, o unos lentes, o una peluca, o estoy en una silla. Es el multiverso. Ajá, el multiverso de Regi. ¿Puedes hacer en el cuaderno? Sí, Ramírez, no hay problema. También intentaba, según yo, modificar las voces, cambiarlas con diferentes personajes. Ay, este tipo de personajes me molestaban un buen. Así que la indicación era súper clara. Sí, por favor. Dibujo un círculo y... ¿Puede ser un círculo con cinco líneas? Inecesario. No me importa, Ramírez, pero hazlo lo mejor posible para que puedan sacar el término. Ramírez. Ay, mi papá me da mucha risa porque sí parece como maestro de... Con lápiz. No me importa, Ramírez. Maestro, ¿y es para ahorita o es de tareas? Ay, Regi Show, con esta actuación hasta me caes mal. Actué muy bien y lo creo que el personaje me cayera mal. La queda bien. Ah, muy bien. No sé si ustedes tengan uno de estos en clase, pero es el que siempre quiere quedar bien con él o la maestra. Sí. Y cuando se conecta, esto es lo primero que hace. ¿Ustedes? Buenos días, maestro. ¿Ustedes qué tipo de alumno eran? Muy bien, gracias, Pilina. Estaría padre saber. Yo creo que... ¿Yo cuál soy? O si conocían a alguien. O si conocían a alguien así. Yo creo que todos logramos, o sea, en algún momento conocimos a alguien así en una clase en línea. ¿Yo cuál era? Pues yo era Regi. Ok, muy bien, pero tenemos que ir todos juntos. Voy. Al final de la clase. Al final de la clase. Bueno, chicos, cuídense mucho. Pasen bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Me acuerdo que en una parte, bueno, no voy a decir hasta que pase eso, porque si no, no va a dar risa. Aquí, quién sabe qué pregunté y tú ya, según como que ya estabas estresado y dijiste, no, Pilar, no. Y me di mucha risa y empezaron a salir muñequitos míos bailando. Qué random. ¿Por qué se sacaron? El presumido. El presumido. Ay, me da mucha risa. Ay, no, me da, no sé qué me da verme así, porque aunque yo sé que no soy así, es como, uy, no sé. El pulpito en la cámara. Eso sí pasó. No daré detalles, pero eso sí pasó. No manches. Me veo como una niña ahí muy fastidiosa. Qué horror. Ok, ahí empiezo a ver que nadie me hace caso y empiezo a toser más fuerte, pero me ahogo y el de chino se asusta y se va a morir. Esta es la parte que les decía, porque la presumida quería, pues, enseñar su pelucha y le hacía como, para que le hicieran caso. Y como veo que nadie la pelaba, hizo como más fuerte y el mimo estaba ahí, se asustó y se fue de lado. Ay, qué divertido. Y tu actuación de señora. Kika, Kika, ¿estás bien? Ay, eso es todo muy divertido. Esa es mi parte favorita del video. Muy bien. Y ahí hay otro personaje. ¿Ya ven? A ver, ahí es donde estoy yo. Bueno, soy todas, pero... Ay, esa actuación, Regi Show. Ok, aquí el punto es que, o sea, le pedían la tarea y no la traía y fingía que se trababa para no enseñarla. Pero, pues, pasa algo ahí medio raro que hace que todos se den cuenta que fue una mentira. Que ahorita va a pasar eso. Esperen, esperen. Ok, ahí se queda, pues, congelada. Y de repente, cuando menos te lo esperas. Espérense, todavía no. Cuando menos te lo esperas. No, todavía no. Ok. Regi, ok. Leme tu tarea, por favor. Como no nos hizo caso ella, me pidieron a mí que enseñara mi resumen. Y en eso pasa... Y se pone a ver videos. Ay, Nati. Eso también pasaba. Elizabeth ha abandonado la reunión. Perdón, Lesslie. A ver, no, a ver, tú mismo. Tú mismo, leme por favor la tarea. Ok, y ahora va el mismo otra vez. Sí, maestro. O sea, y su micrófono sirve. Y justo cuando está a punto de leerlo, se descompone. ¿Quién sabe por qué? Ay, no. No, 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 ya. Ojo, mi papá se quitó la peluca y se fue. Ok, este video también me gusta mucho. Yo creo que es de mis favoritos. Porque me gusta que, pues, juntamos como todos esos personajes que yo notaba en mis clases y los convertimos como en uno más divertido, que mi papá se tuvo que caracterizar del maestro. Yo con mis pelucas, mis actuaciones, los diálogos. Todo estuvo muy padre. Aparte, no, es que todo me encantó. Aparte la edición que mi papá le puso de cuando estaban en la reunión, según. Estuvo muy cool. Pero yo creo que se merece un like porque quedó muy cool, muy divertido. Y vayan a verlo otra vez. Ahora se viene el momento más esperado de este video. Llegó el momento de reaccionar a un video al que mucha gente ha reaccionado, menos yo. Todos ya saben cuál es. No requiere más explicación. Así que pongámoslo. Yo sé que es la canción favorita de muchos. Ok, no sé qué opinar. O sea, ya he hablado muchas veces de mi roast en mi canal, pero nunca lo he reaccionado así con ustedes, así viéndolo. La verdad es que me gusta mucho cómo quedó. Ay, vean, los outfits. O sea, según como que los quisimos hacer como muy raperos, así con ropita que yo tenía y el ritmito está muy... Ojo, con cabeza de pelota. Y le hice así porque mi cabeza bota, ¿ok? Soy Regi Chow. ¡Ya sabe! Ay, amo esta canción. Aparte, para verla grabado aquí en mi casa, siento que quedó bien. O sea, no íbamos a rentar un estudio así, pues, súper guau. Y quedó muy cool. Aparte, la letra la hicimos nosotros. Ojo, mi papá. Regi Chow está en la casa. Ojo, ese baile. Ay, Regi. Se pone a caminar. Ojo, ojo. Que le copio a la bala. Eh. Ojo. Como que tenía la letra, pero en vez de cantar, la hablaba. Así. Yo soy Regi. Tú me ves amargado. ¿Por qué estás extrañido? Ese insulto que Regi. Como esos insultos de niñitas chiquitas que te desean cuando se peleaban. Te gusta mi canal, mis patrañitas. Ojo, Regi. Ay. Yo soy Regi. Como les digo, los actives los intentamos hacer súper rockstars. Bueno, no rockstars, roperos. Pero con la ropa que yo tenía, entonces estuvo medio complicado porque... Bueno, no es como que tuviera ropa de ese estilo. Corazo. Ay. Tal vez muchos me conocen por este video. Lo recuerdo con mucho cariño. Siento que quedó muy cool para haberlo hecho, como ya les dije, nosotros. Me gusta mucho la letra, mis bailes, los outfits, la actitud que traía. Ustedes saben. Ay, no sé. Me encanta. Wow, wow, wow. Ahora tenemos aquí mi primera colaboración que fue con Diki Duki Dariil. Me da mucha ternura este video, así que ya lo quiero ver. Hola, patrita. ¿Cómo están? Espero no muy gorditos. Espero muy... No. ¿Qué fue eso? Espero no muy gorditos, porque en estas fechas comemos mucho. Ah, es que acababa de ser Navidad. Ok, ya entendí. Ensalada de manzana. En fin. Desea todo lo que comió. Ensalada. Bueno, galletas. Yo la pasé con mi familia, que lo cual amo mucho. I love you, familia. Mi corazoncito. Y di cuenta que de las cosas maravillosas que me han pasado, es tener una hermanita. El cambio de tema. Hablé de la Navidad, de la comida y de la nada. De lo que más me gusta es tener una hermanita. Yo creo que sería divertidísimo. Por ejemplo... De chiquita yo quería tener un hermanito niño. Pero pues llegó Nati y ya se me borró esa idea. Pero aquí como que fue una representación de lo que hubiera sido. Como en otro universo. Ay, Daryl se ve muy chiquito. No manches. Yo tenía como... Siete años. O sea que Daryl tenía como... ¿Cinco? No manches. Ojo, esas actuaciones, Daryl. Ay, se ve muy chiquito. Jugar con muñecas. Ahí les va una anécdota un poco random. La muñeca que rayó Daryl. Este, creo que ni siquiera era mía. No sé si una vez... O sea, es que ahí les va. Creo que una vez... Una amiga con la que yo jugaba, una vez dejó la muñeca en mi casa. Que ella ya no la usaba, ya no la quería. Entonces me la quedé yo y la rayó. Y pues sí, pero no era mía esa muñeca. Fun fact. Regi. Sí, mami. ¿Puedes despertar a tu hermanita, por favor? Sí, claro. Claro. Ay, la cobija de Spiderman. Aquí se viene una parte divertida. Hermito, despierta. Ahí va, ahí va. Porque recuerdo que tuvieron que aventar como a Daryl a la cama, así como... Para hacer una escena. Y quedó muy divertido. Ahorita sale, esperen, esperen. Ok, es que es como con diferentes puntos de vista. Así como, ¿cómo sería yo y cómo sería él? Entonces aquí va él. Muy bien. Se limpian las lagallas porque se acaba de despertar. ¿Puedes despertar a tu hermanita, por favor? Ay, Regi bien dormida ahí. Y lo que se viene. Ok, Daryl piensa. ¿Cómo la despertaré? Ya sé. Y vuela. Y ahí se ve que aplastó una cobija. Es que me da muy nerviosa porque cuando Daryl se va a aventarse, ahí como que echa un mini brinquito. Y de la nada... Y de la nada... Cae el cielo. A ver. Ok. Ay, estoy ahí llorando porque me ha aplastado. Jugar al salón de belleza. Qué aburrido estoy. Qué aburrido estoy. Qué aburrido estoy. Ay, no manches. Ahí es donde estaba Nati. ¿Quién sabe? Regi, chao. Hermana. Hermana. Y yo toda bonita. ¡Mati! Ay, estaba chimonita. No tenía los dientecitos de aquí. Y la muñeca toda rayada atrás. Ok. Y lo que Regi no se esperó fue que Daryl le iba a cortar el pelo para dejar la pelona. Así o más corto. Ay, y el pelo todo chino. El que me cortó ahí todo una pelusa. Me encanta. Está muy divertido porque como yo les dije, yo de chiquita quería tener un hermanito. Entonces, no sé si han visto Malcom. Hay un episodio en el que Lois como que ve cómo sería su vida con hijas en vez de hijos. Así se la imagina. Entonces, es como esto en vez de hermanita, hermanito. Y quedó muy cool. Te queremos, Daryl. Este, lo mejor sin duda fue cuando Daryl cayó a la cama. Fue lo más divertido, pero gran video, gran video. Vamos con el siguiente video. Reñitas, antes de empezar con el video, vamos a ver sus dibujos. ¿Cuál es? Ah, ok, ya vi cuál es. Creo que ustedes también ya vieron de qué es. Pero seguro notaron algo raro. Seguro dijeron, Rejichu, pero ¿cuál es ese video? Nunca lo hemos visto. Pues es porque es un video oculto de mi canal. Así que no puedo reaccionar a él porque, pues, está oculto. Pero si les gustaría que después en otro video reaccione a él con ustedes, dejen su like, por favor. Es que sí lo tienen que ver. Está muy cool, pero está oculto. Y tal vez en ese video podremos reaccionar a este y algún otro video oculto que tenga por ahí. Así que yo, si fuera ustedes, dejaría su like. Voy a cerrar esto. No más spoilers. Y ahora sí. Pues, me encantó este video. Estuvo muy divertido. Me encanta hacer estos videos en los que recuerdo o reacciono a videos viejitos con ustedes. Porque, no sé, es como que me traen muchos sentimientos. Es como orgullo, ternura. Aparte fue hace muchísimo tiempo. O sea, no fue de que hace un año, dos años. No, uno fue en 2017, creo. Ay, me encanta hacer este tipo de videos. Y creo que a ustedes también les gusta mucho verlos. Así que déjenme su like. Y les prometo que hago más videos de estos. Ya sea reaccionando a videos ocultos. A videos de mí de bebé. No sé. Ustedes dejen su like y ya veré qué video hago. De todos modos, si quieren ver los videos completos a los que reaccioné en este video, los pueden buscar en el canal. Ahí están. Menos el que les mostré al final. Ese ya será para después. Pero todos los demás los pueden encontrar ahí. Y pues, dejen su like. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo, como ya lo dije, me la pasé súper bien. Estuvo muy cool. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Darle like. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Mira, todavía no te vayas. ¿Ya viste mi último video? ¿O qué tal este de acá? Pasa a mi canal y dales click. Estoy segura que te vas a divertir. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram.